Hablaros un poco del curso de Juan Linares, me está encantando. El chat en WhatsApp, siendo un curso online, crea una atmósfera de aula, de comunidad entre los alumnos. Realmente estamos consiguiendo una relación muy chula a través del WhatsApp, porque no nos conocemos, hay gente de todo el mundo. Hola Juan, quisiera agradecerte que me aconsejaras hacer el curso. Yo estoy encantado y quiero dar las gracias desde aquí a Juan y a Elisa por su esfuerzo. Yo recomiendo el curso online de Juan Linares porque explica de manera muy honesta y muy generosa. Bé, no os perdeu el curso de Linares, que a més a més d'aprendre, us ho passareu súper bé. Ebeto, soc alumna del primer curso online del Juan Linares, i l'únic que puc dir és que m'encanta, i a mi em costa molt que m'agradin les coses. Hola, soy Marisa y estoy haciendo el curso de dibujo urbano online de Juan Linares. Y quiero deciros que vale la pena cada euro que invertáis en él. Este es mi estilo de hace 11 meses, de cuando estaba dibujando. Ahora, gracias al curso, hemos pasado a poder hacer cosas parecidas a esto. Estoy en este curso porque en su día vi un vídeo como este. No lo digo yo, son ellos.